En lo alto del bonito pueblo medieval de Guimera se encuentran los restos del castillo y del que queda en pie una torre que domina toda la localidad. El castillo se encuentra enclavado en un emplazamiento estratégico en el Valle del Coro, donde ya había existido un poblado ibérico. Las primeras noticias del castillo corresponden al siglo XI, ya que según parece su origen es la torre de vigilancia de planta redonda construida por los cristianos en el siglo XI durante la reconquista. La torre se eleva a unos 20 metros sobre la parte más alta y se asienta directamente sobre la roca. De la primitiva torre de vigilancia se pasó a un castillo que avergó a los señores locales durante ocho siglos. Durante los siglos XIV y XVI participó en diversos conflictos bélicos y en 1835 durante la primera guerra carlista tras una batalla entre las tropas isabelinas y las carlistas refugiadas en el castillo quedó muy dañado. Se fue deteriorando hasta quedar prácticamente destruido hasta su excavación arqueológica durante el último tercio del siglo XX. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias.